El Ayuntamiento de Madrid desactivará mañana jueves el protocolo anticontaminación ya que se han reducido los niveles de polución y han mejorado las condiciones de ventilación atmosférica. Además está previsto que llueva esta noche en la capital. De todas formas durante todo el día de hoy se mantienen las medidas del escenario 2 que prohíbe circular por la M30 y por su interior a todos los vehículos que no tengan distintivo ambiental. Es decir, a los anteriores al 2000 en el caso de los de gasolina, al 2006 en los de diésel y al 2003 si son motocicletas. Además sólo pueden aparcar en la zona SER si no son residentes los vehículos con etiqueta cero emisiones y eco y la velocidad se limita en la M30 a 70 kilómetros por hora. En una capital como Madrid pues me parece bien que haya estas medidas. Me parecen bien pero creo que se están aplicando de una manera muy precipitada y desordenada. El Ayuntamiento que ha reforzado el servicio de autobuses en 55 líneas, fundamentalmente las que unen el centro con la periferia de la ciudad, recuerda que este nuevo protocolo de medidas que se ha estrenado hoy pretende mejorar la calidad del aire de la ciudad y así proteger la salud de los madrileños frente a los efectos nocivos de la alta contaminación.